Escapando en la noche Oh, mi alma solitaria, tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada, la fría ruta del mar A un corazón que se escapa, no lo quieras encaular Oh, mi alma solitaria, tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Corazón fugitivo, tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada, la fría ruta del mar A un corazón que se escapa, no lo quieras encaular No Oh, mi alma solitaria, tendré que irte a buscar No Oh, mi alma solitaria, tendré que irte a buscar Oh, mi alma solitaria, tendré que irte a buscar Y en la madrugada, la fría ruta del mar A un corazón que se escapa, no lo quieras encaular No Oh, mi alma solitaria, tendré que irte a buscar Hola a todos Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la venida Todos corrieron sin entender Baric show a plena luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito Todos los cómplices son de mi apetito No te escapes, ven a mí Desnúdate y enfrenta mis dientes Yo soy el rey, el león Ven a saber lo que se siente Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito Hola a todos, yo soy el león Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la venida Todos corrieron sin entender Baric show a plena luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito ¡Los cómplices son de mi apetito! ¡Los cómplices! ¡Los cómplices! Solo eso, solo eso Ni el viento que todo empuja Solo eso, solo eso Que más puedo esperar Solo eso, solo ¡Ajita! 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 ¡Ajita!